El joven de descendencia haitiana cuenta su versión de los hechos del confuso incidente donde este resultó herido de un disparo en la pierna derecha, además de un machetazo en el brazo izquierdo. Bueno, yo estaba parado en la esquina de mi casa y era un señor que yo no conocía, porque yo soy mujer del barrio, yo no conozco a nadie, el señor me pisó y yo le dije que tú me pisaste y al final, todo el mundo sabe que yo hago tatuajes y al final el señor no hablo mucho conmigo, me dio un golpe y me dio un tiro loco. ¿Tú no conoces esa persona? Yo le dije de mi mano en la esquina, de mi mano en el barrio, yo le dije de mi mano en la esquina. Cualquier información, cualquier gente puede bajarle la pregunta de la información de esa persona y yo le dije. Yo le dije una información que dicen que tú estabas tatuando a una persona y que el esposo de esa joven te agredió, te dio un disparo y un hermano del que te dio el tiro, te dio un machetazo. Antes de eso. ¿Fue en ese mismo día? No en ese mismo día, porque antes le hice el tatuaje, ese día. ¿Tú le hiciste el tatuaje cuándo? O sea, domingo y el 1 de pasos. ¿Fue el esposo de la mochita que tú le hiciste el tatuaje? No sé si es el esposo, pero ellos son... O sea, que yo no te puedo decir el esposo, perfecto. Que cuando no lo me dio, yo sé que es el hermano, pero yo no sé si es el esposo que me dio el tiro. El joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad. Él mismo pidió a las autoridades apresar a los responsables de causarle las heridas. NTN, Arisméndira Antigua.